Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel Capítulo 3 En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor Es cierto, Cedrach, Mesach y Abednego Que no quieren servir a mis dioses Ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar Pues bien, si no es cierto Estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno La flauta, la cítara, el salterio, la chirimía Y toda clase de instrumentos Se postren y adoren la estatua que he mandado hacer Pero si no la adoran Serán arrojados inmediatamente a un horno encendido ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrach, Mesach y Abednego Contestaron al rey Nabucodonosor No es necesario responder a tu pregunta Pues el Dios a quien servimos Puede librarnos del horno encendido Y nos librará de tus manos Y aunque no lo hiciera Sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses Ni adoraremos la estatua de oro Que has mandado levantar Entonces Nabucodonosor se enfureció Y la expresión de su rostro cambió Para Cedrach, Mesach y Abednego Mandó encender el horno Y aumentar la fuerza del fuego Siete veces más de lo acostumbrado Después ordenó Que algunos de los hombres más fuertes de su ejército Ataran a Cedrach, Mesach y Abednego Y los arrojaran al horno encendido Pero el ángel del Señor bajó del cielo Se puso junto a ellos Apartó las llamas Y produjo en el horno Un frescor Como de brisa y de rocío Y el fuego No los atormentó Ni los hirió Ni siquiera Los tocó El rey Nabucodonosor Estupefacto Se levantó precipitadamente Y dijo a sus consejeros ¿Acaso no estaban atados Los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron Sí, señor El rey replicó ¿Por qué entonces Estoy viendo cuatro hombres sueltos Que se pasean entre las chamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel Nabucodonosor Los hizo salir del horno Y exclamó Bendito sea el Dios de Cedrag Mesag Y Abednego Que ha enviado a su ángel Para librar a sus siervos Que confiando en él Desobedecieron la orden del rey Y expusieron su vida Antes que servir Y adorar A un Dios extraño Palabra de Dios Te alabamos, Señor